La cultura tiene que ver con muchas manifestaciones y expresiones culturales. Es como ese confluir de prácticas, de formas de hacer, de saberes que se viven en las comunidades, en el día a día. Desde cómo nos vestimos, el tipo de alimentación que tenemos, las diferentes manifestaciones que hay en nuestras casas, en nuestros pueblos. Algo arraigado que lo tenemos nosotros y lo llevamos por dentro. La cultura se forma y se preserva y se conserva. Gracias por ver el video.